Hola, espero que se encuentren excelentemente bien, yo soy Cristina y espero que se encuentren con una salud holística, mente positiva, emociones en sanación, cuidar nuestros movimientos y nuestros alimentos, gracias a todas las personas que me mandan mensajes por las diferentes redes sociales, abajo en la caja de información están todos mis datos y si deseas una terapia en esos datos me puedes contactar, hoy te voy a decir cómo saber si eres una bruja o un brujo, pero primero que nada tengo que aclarar que el ser humano naturalmente posee estos dones y estas habilidades, estas cualidades, ok, todas las tenemos, nada más que los brujos y las brujitas lo desarrollan al máximo potencial, primero que nada debemos de perderle el miedo a la palabra bruja o brujo, porque cuando decimos bruja o brujo pensamos en algo maléfico, de terror, del diablo, del horror, cosas del más allá, del otro mundo, del bajo astral y quién sabe qué cosas y no, además una bruja o un brujo no quiere decir que va a tener un mal aspecto con joroba, verruga, nariz aguileña, etcétera, etcétera, todos los seres humanos poseemos, contamos con un poco de magia, pero las brujas son capaces de desarrollar al máximo este poder, debemos de perderle el miedo a la palabra brujo o bruja, desde tiempos inmemorables las brujas han sido blanco de críticas, rechazo e incluso persecuciones, pero todo esto no ha sido más que el resultado del desconocimiento que se tenía de lo que una bruja es realmente, una bruja, un brujo es una persona que le gusta el conocimiento, que le gusta ir adquiriendo sabiduría, para comenzar las brujas existen, no son mitos ni leyendas, una bruja es una persona que posee poderes mágicos y sobrenaturales, los seres humanos por naturaleza poseemos algo de magia, pero una bruja es capaz de desarrollar estas habilidades y agudizar sus sentidos al máximo, lo que puede permitirle poner en práctica el poder de las premoniciones, la telequinesis, la evidencia, la sanación entre muchos otros. Debemos de perderle el miedo a esto. Estudiar. ¿Cómo saber si tienes poderes de bruja? Para saber si tienes poderes de bruja o de brujo, te voy a decir la siguiente información, aspectos que debes de considerar. ¿Eres un vidente enlazado al poder de la tierra? El lazo que une a una bruja con la tierra es fuerte. Es por esto que se le hace fácil conseguir respuestas por medio de patrones de la naturaleza. Es como si los elementos de la madre tierra se comunicaran con uno. Y en ocasiones puedes saber que hierba es buena para una afección de la salud, sin que nadie te lo haya dicho antes. Una bruja está alineada en cuerpo y mente con la naturaleza. Su sabiduría es de ella. Una bruja tiene la sabiduría para ayudar. De forma natural, las personas se sienten inclinadas a pedirle consejos a estas personas y te consultan sobre sus problemas en general. Como respuesta, tú les brindas esperanza, guía, orientación y en algunas ocasiones hasta les obsequias remedios naturales para su cura. Esto es algo propio de una bruja. Una bruja es amante de la naturaleza. Y vaya que sí, a mí me fascina la naturaleza, el mar, las montañas, los sembradíos, los bosques, los lagos, el cielo. Es una comunión espiritual con todo lo que es el verdadero ser y la conexión con la tierra. Si te encanta vivir en medio o cerca del bosque y sientes la necesidad de estar rodeado, rodeada y en contacto constante con la naturaleza, este es otro indicativo de que tienes habilidades y que eres un brujo o una bruja y que hay poderes de ti para desarrollar. Es en medio de un ambiente natural donde una bruja se siente en plenitud, realiza sus rituales y desarrolla con mayor fuerza sus poderes al enlazarlos con la madre naturaleza. Las brujas tienen empatía con los animales. Realmente los animales se te acercan, los animales te buscan. Es como si los animales quisieran hablar contigo. Otra evidencia de que posees poderes de bruja es que los animales van a sentir siempre una conexión hacia ti. A la vez tú sientes un amor y una empatía hacia ellos. De igual forma tú sabes naturalmente que los animales son tus totem y puedes compartir un lenguaje o forma de comunicación con ellos. Tu energía y la de los animales estarán alineadas con la naturaleza. De ahí surge esta empatía mutua. Las brujas se encuentran alineadas a las fases lunares. Aunque no lo notes, es posible que desarrolles tu vida siguiendo las fases de la luna. Y aquí en el canal yo ya hablé de las fases de la luna y todo lo que provoca en nuestros neurotransmisores, en nuestro cuerpo humano, la luna y todo el universo, todo lo que sucede dentro y fuera del planeta, afecta a nuestro cuerpo humano, afecta a nuestra energía, porque todos somos uno, todos somos un todo. Entonces, es posible que se den nuevos proyectos en la fase de luna nueva. Es posible que se culminen etapas o proyectos en luna llena. También es común que sientas atracción por la luz de la luna y que hablemos con la luna y que hagamos hechizos y rituales con la luz de la luna. La luna, la verdad, es la intuición. Realmente también sentimos una conexión con los cristales. Las brujas existen desde el principio de los tiempos y encierran en su sabiduría magia, secretos, misterios, opciones y respuestas. La conexión con los cristales realmente es muy común y los cristales te encuentran, se cruzan en tu camino. Generalmente las personas con poderes de bruja sienten un gusto especial por las rocas, por el cuarzo, el que sea. Yo aquí tengo mis cuarzos, que ya se los he enseñado aquí también en el canal y trabajo con cuarzos y hago la cuarzoterapia. Las propiedades de estas rocas, de estos minerales, provienen de la tierra y son sanadoras. Los cristales pueden colaborar en el amor, la salud, la protección y la abundancia, entre otros. Los cristales son buenas herramientas para las brujas y uno se siente atraído o atraída a estas rocas. Vidas pasadas. Una bruja tiene el potencial de recordar por medio de sueños su vida pasada. Y también a través de los sueños podemos ver el futuro. Así que hay que poner atención a los sueños. Es también común que nosotros podamos sentir fobia a ciertas cosas, a ciertos lugares, porque esto tiene que ver con un sufrimiento anterior. Las brujas y los brujos tenemos el poder de curación. Es común para una bruja que su poder se manifieste de forma inconsciente al principio. Por ejemplo, puede ser que desees algo y esto se cumpla, aun si es algo malo. En estos casos debes ser cauteloso o cautelosa y aprender a encaminar el poder. Una bruja, por el hecho de estar en sintonía con la madre tierra, es una sanadora natural. Por otro lado, ese poder interno también te puede llevar a buscar formas de curar o sanar con remedios naturales. Incluso es posible que cures a una persona con solo tocarla. La sanación con energía, la armonización energética, reiki, la sanación pránica, reconexión, etc. Magia y adivinación. A los brujos y las brujitas se les da diferentes poderes y estos poderes se pueden manifestar de diferentes formas. Como la facilidad para interpretar la energía e intenciones de otras personas. Facilidad para hacer que las plantas crezcan. Para aprender la lectura de cartas de tarot, las runas, el desarrollo especial de la evidencia. La bruja también es capaz de percibir a los espíritus, de realizar viajes astrales y puede desarrollar la telepatía y la telequinesis. Premuniciones. De repente sientes algo que va a pasar y lo sientes, lo intuyes. Tienes visiones de lo que va a pasar e información que llega a ti de manera como una secuencia de imágenes, como una película sin lugar a dudas. Y estos son los poderes de una bruja. También es normal que sintamos el peligro gracias al sexto sentido. Bruja buena o bruja mala. Aquí ya entran otras cosas. La magia blanca, la magia negra, la magia gris. Así como la existencia de las brujas, es cierto que también existen brujas que practican la magia blanca y aquellas que practican la magia negra. Los poderes y las energías que maneja una bruja son muy fuertes y puede ocurrir que sus pensamientos se extrapolen originando pensamientos negativos o positivos, desencadenando su comportamiento bueno o malo. Al crear pensamientos negativos, una bruja puede provocar el rechazo de las personas cercanas y esto puede a su vez hacer que sus poderes se inclinen hacia la magia negra solo por resentimiento hacia el rechazo de los demás. Son muchas las razones por las cuales una bruja puede inclinarse por un tipo de magia o por el otro, pero todo nace en su mente. La brujería mental, el mentalismo. Si tienes poderes de bruja, es muy importante que intentes mantener siempre tus pensamientos en positivo y que tus palabras siempre sean bendiciones. Recuerda que tienes poderes y estos se pueden manifestar con solo pensarlo. Estos son unos indicativos si tienes el potencial de brujo o de bruja. Aquí yo me despido con mis cartas de tarot, que me encantan. Vamos a sacar una carta de tarot. Vamos a ver la energía de este día en este video. Un mensaje para todos nosotros. Veamos. Tenemos a la carta del carro. Éxito. Avance. Es un sí. Ese proyecto se da. Esa relación se da. Se logra avanzar hacia el objetivo con sabiduría y determinación. Gracias de verdad por su atención. Si ustedes tienen habilidades, es muy importante estudiar, es muy importante acudir con personas que tienen más conocimiento. Es muy importante desarrollarlo hacia el bien común porque primero hay que pensar en el bienestar y luego en el bienestar común. Muchísimas gracias por su atención. Mucha paz, mucha luz y mucho amor. Hasta la próxima.